La enseñanza de la lectura es una de las materias más difíciles y más delicadas que hay y normalmente no hay una especie de cultura o buena costumbre en las escuelas para que el maestro o la maestra de primer grado sea el mejor maestro de la escuela. Yo no creo como tal que no se lea menos, sino que se está leyendo de otras formas y disfrutando de la lectura de otra manera. No debe estarse leyendo tampoco porque si no hubiesen tantas personas escribiendo. Y uno les va acercando con muchísimo amor y primero con imágenes, narración y después con letras como tal una historia que para ellos va a ser llamativa. Existen todos los formatos y todos los formatos son válidos para que las personas se acercen a ellos y pues se sientan cómodos leyendo porque eso es lo que fomentamos, la lectura como sea. Leer es una actividad que forma parte de la cotidianidad de muchas personas en el mundo y gracias a la tecnología nuevos métodos de lectura han surgido, pero también organizaciones, proyectos y personitas que fomentan el hábito de la lectura y el amor por los libros. Muchos de ellos son venezolanos y hoy los vamos a conocer. Hace dos años llegó a Caracas el programa de enseñanzas y aprendizaje Leo, Juego y Aprendo de la mano de la Universidad Metropolitana para atender alumnos de entre 5 y 9 años con estrategias para motivar y guiarlos hacia la lectura. Arrancó con 320 escuelas y 15.000 niños en 19 estados del país y ya suma 38.000 pequeños con 3.000 maestros formados con el método fonético. Con este programa, niñitos que no habían aprendido a leer en un año, en dos años, aprendieron a leer en 6, 8 meses y ya están dominando por lo menos esa primera etapa de la lectura, que es leer una oración simple y un párrafo corto. Entonces ya por ahí tenemos un tremendo avance, pero la evaluación que hicimos en octubre con los niños que pasaron de primero a segundo grado, comparando escuelas que sí están en el proyecto con escuelas que no están en el proyecto, es muy favorable a nosotros. Más o menos 50% de nuestros alumnos aprendieron más a leer que los que no están con nuestro programa. Entonces bueno, para el año que viene estamos pensando tener otro grupo de primer grado, los que van a pasar para segundo y iniciar también con los que pasaron de segundo a tercero, con un programa para tercer grado, que ese sí ya sería de comprensión de la lectura. Tenemos por supuesto que lograr el financiamiento, una universidad sola no puede, pero hemos ido avanzando con algunas instituciones tanto internacionales como empresas privadas venezolanas que están dispuestas a apoyar. Un niño por año nos cuesta alrededor de entre 8 y 10 dólares, lo que pasa es que son 38 mil. Como una luz para las palabras surgió el Cocuyo Lector, un espacio cultural tapizado de dibujos y caligrafías propias de quienes se inician en la lectura y la escritura y donde niños, desde los 3 años en adelante, hacen vida. Con 20 años de experiencia, María Verónica Paiva, educadora, con una formación continua en el área, tiene un objetivo, impactar positivamente en el rendimiento académico de los más pequeños a través del método fonético. Lo que buscamos es que cada día los niñitos que vienen conozcan un autor, un libro diferente. Entonces la idea es que en una semana, si vienes dos días, conozcas dos, tres autores diferentes, dos, tres libros diferentes. Al final del mes puedes haber conocido 8 libros diferentes, 12 libros diferentes. ¿Por qué? Porque cada vez que vienen leemos cosas que los atrapen. Y también preguntamos mucho, ¿qué te gusta leer? ¿Te gusta este tema? Y si buscamos otro, como que vamos mucho por el centro de interés de cada niña y cada niña para poderlos atraer desde lo que les gusta a lo que nosotros queremos, que es que vean y se enamoren de los libros. ¿Qué cosas hacemos acá? En los talleres individuales buscamos que con el tiempo y con varias actividades donde se juegan con las palabras y se lee todo el tiempo, los niñitos vayan aprendiendo y que cada mes ellos mismos se midan. Una vez al mes los grabamos, tipo al principio los grabo y después al final del mes y vemos cómo va fluyendo, porque también mientras más fluidez, más comprensión. Comunicadoras sociales unidas por el amor y la afición a los libros y a la lectura encontraron su cauce a través de las redes sociales, testigos del crecimiento dinámico que ha tenido esta comunidad digital que hoy cumple 14 años. Que leer, una plataforma que trasciende fronteras venezolanas, cuenta con más de 100 mil seguidores en sus versiones digitales. Nosotros no solamente hablamos de lo que ocurre en la movida venezolana y apoyamos a todos aquellos gestores y empresas y editoriales que están haciendo algo desde el país, sino también hablamos de lo que ocurre afuera y de lo que quisiéramos que llegue. Y fuimos también pioneras en dar a conocer nuestros autores a otros países por lo digital. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho orgánicamente. Fuimos como que afortunadas porque lo hicimos en el momento adecuado, creo yo. Además que conectamos con lectores que en ese momento no era lo habitual, sino a lo mejor no había editoriales que tuviesen Twitter, no tuviesen redes sociales y de alguna manera eso cohesionó entre el lector y el otro lado que es el escritor, la editorial. Hemos tratado de vincular nuestro contenido con las diferentes plataformas de redes sociales. Nosotras siempre apostamos a nuestra comunidad digital y seguirle dando ese impulso tanto a los lectores a través de las herramientas que damos ahí y a los autores con toda la parte de promoción y socialización en la que los apoyamos. Y nos encantaría seguir impulsando actividades en nuestra ciudad, con proyección obviamente a que podamos hacer de estas actividades que hacemos desde aquí en otros estados del país. Generamos contenido, creamos contenido. Además que el club de lectura también nos da un potencial de darnos a conocer en otros países más allá de nuestra plataforma porque nuestro club de lectura tiene lectores de Honduras, España, México, Venezuela, venezolanos en Venezuela, venezolanos fuera. Pero no solo personas apoyan la formación lectora, también existen lugares en los cuales leer un libro es la principal opción, tales como la poeteca, la biblioteca de los palos grandes y las mini bibliotecas o cabinas en espacios públicos donde la idea no es solo poder sentarse a leer en un banco, sino también crear redes ciudadanas de intercambio de libros. Hay satisfacción de los aliados, pero también de los maestros de primer y segundo grado. Porque además, por ejemplo, en las escuelas públicas ha habido muchas menos horas de clase que en los colegios privados. Pero con todo y eso, los maestros han decidido, los de esas escuelas, que esos dos días a la semana la clase de lengua de primer y segundo grado sea con Leo, Ojo y Aprendo. Porque además, el maestro encuentra mucha ayuda porque tiene una guía de docente que le permite facilitar su planificación de la clase de ese día. En Venezuela, lamentablemente, no es tan importante la lectura en las aulas. Si fuera muy importante, lo tomaríamos mucho más a pecho y haríamos más planes de lectura para que muchas personas pudieran leer. Como por ejemplo, pase en México, en Colombia, que hay niños que reciben su caja de libros al año escolar y durante todo ese año leen esos libros. Una de las cosas que siempre le decimos a los papás, no le quitan la tablet al hijo para que lea. No existe, o sea, nadie va a leer obligado. A quien bajó sus gustos y sus necesidades. Pero bueno, siempre recomiendo hacer en esos gustos y necesidades no solamente lectura de trabajo, lectura académica, sino también regalarse, viajar a otros países, conocer a otros personajes a través de una lectura recreativa. La celebración de este día no solo honra a grandes escritores que han dejado huella en el camino, sino también es una invitación a descubrir nuevas formas de expresión y aprovechar la magia de las palabras. Queda claro que la cultura y la literatura son herramientas fundamentales para la transformación y el crecimiento de un país.